Víctor, ¿qué va a buscar en estos dos partidos, futbolísticamente hablando? ¿Qué es lo que quiere que tenga su equipo? Lo mismo de siempre, vamos a insistir, ¿verdad? Quizás cambiemos un poco la figura en el sentido de jugar con otro delantero más, en vez de la figura del enganche. Intentar jugar con un 4-3-3, cambiando un poco el 3-4-1-2 que le hicimos, sobre todo para ocupar las bandas, ¿verdad? Que los delanteros siempre estén abiertos, no solo los delanteros, que haya jugadores en los extremos para el mano a mano o para enviar el centro y que en la mitad de la cancha haya buena circulación de balón. O sea, vamos a insistir en eso, en salir jugando bien desde el fondo, cuando se pueda, tratar de mantener la pelota bien en la mitad de la cancha y que cuando lleguemos al ataque haya siempre un jugador abierto por izquierda, un jugador abierto por derecha y que lleguemos, ¿no? Que lleguemos con mucha gente, como siempre, intentamos hacerlo y que defendamos con mucha gente.